La bienvenida a todos estos jugadores, a estas culturas estrellas y a su familia. Esta es nuestra cuarta Olimpiada Infantil Cumpliendo Sueños, que año tras año hemos venido mejorando cada proceso para de esta manera brindar a nuestros apiliados y comunidad en general la posibilidad de disfrutar de un campeonato en familia, en un centro recreacional con todas las normas de seguridad. Es interesante que nos inviten a la Escuela Real San Martín a este torneo que se participa aquí en la Pedregosa y es gratificante ver que nuestros niños puedan formarse primero como personas y luego como deportistas. Este es mi primer torneo que juego aquí en la Pedregosa. Gracias por el apoyo que mando a mis amigos, hemos ganado muchos partidos. Gracias compasasar. Gracias. Gracias. Gracias.